La Liga Árabe Israel. Jerusalén es una línea roja que no debe cruzar. Actualidad y noticias del mundo. Este sábado se registraron fuertes enfrentamientos entre la policía israelí y la población árabe en la ciudad vieja. La Liga de los Estados Árabes, LEA, ha advertido a Israel de jugar con fuego en Jerusalén, donde se encuentra el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, informa la agencia TAS. Jerusalén es una línea roja, y ningún árabe o musulmán aceptará ataques contra los lugares sagrados de la ciudad, reza el comunicado emitido por el secretario general de la LEA, Ahmed Abualgate. En el casco histórico de Jerusalén se encuentra la explanada de las mezquitas, conocido como Monte del Templo por los judíos, un lugar religioso sagrado tanto para los musulmanes como para los judíos, pero existe un clima muy tenso en esa zona. En el 2016, la UNESCO adoptó una resolución en la que negó todo vínculo entre Jerusalén y el judaísmo, limitándose a considerarlo un lugar único del Islam. La resolución subraya que la explanada es sagrada solo para los musulmanes, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. Israel está jugando con fuego y se aventura a encender la mecha de un serio conflicto con los países árabes y con el mundo musulmán, ha advertido la Liga. Según Al-Gate, las autoridades israelíes han puesto a la región en una situación muy peligrosa, afirmando que las políticas de Tel Aviv no están dirigidas solamente contra los palestinos, sino que lastiman los sentimientos de todos los árabes y musulmanes. Además, se ha convocado una reunión de emergencia de los ministros de exteriores de la Liga Árabe para el 26 de julio, donde se discutirá la situación en Jerusalén. Este sábado se registraron fuertes enfrentamientos entre la policía israelí y la población árabe en Jerusalén, dejando un miembro de esa comunidad fallecido y 57 personas heridas. La tensión ha ido en aumento luego de que la policía israelí impusiera restricciones de acceso a la ciudad vieja de Jerusalén, incluida la explanada de mezquitas, para todos los hombres menores de 50 años. Los fuertes enfrentamientos a raíz de estas medidas dejaron como resultado tres palestinos muertos este viernes. Tras los actos violentos de los últimos días y la polémica sobre el acceso a la ciudad vieja, la autoridad palestina ha congelado todos los contactos con Israel. Tensión palestino-israelí. Arrestan a 25 miembros de Hamas en Cisjordania. La agencia de seguridad Shin Bet no ha revelado las identidades de los altos funcionarios de Hamas que fueron detenidos. Las fuerzas de defensa de Israel y la agencia de seguridad Shin Bet han detenido a 25 miembros de Hamas, incluidos altos funcionarios del grupo enredadas nocturnas en Cisjordania, informa The Times of Israel. De acuerdo con el comunicado de Shin Bet, publicado la mañana del domingo, la ola de detenciones, que incluyó a varias figuras de Hamas, formó parte de los esfuerzos preventivos del servicio de seguridad relacionados con la tensión provocada por los eventos de la explanada de las mezquitas y los disturbios en la zona. La mañana del domingo, un misil ha sido lanzado hacia el territorio israelí desde el norte de la Franja de Gaza. El proyectil habría tenido como objetivo la región costera de Ascalón, en el sur de Israel, pero explotó en el aire. Actualidad y noticias del mundo. La mañana del domingo, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.